La exitosa actriz Demet Ozdemir, que a menudo se hace un nombre con sus publicaciones en las redes sociales, publicó sus nuevas poses en su página de Instagram. El famoso nombre recibió miles de me gusta y comentarios en poco tiempo. Demet Ozdemir, que tiene una gran base de seguidores en todo el mundo con los proyectos en los que participa, compartió sus nuevas poses en su página de Instagram, que tiene 16,2 millones de seguidores. El famoso nombre, que publicó una tras otra sus fotos tomadas en un clima soleado, escribió en su publicación, Mis momentos favoritos, escribió. Las fotografías de la bella actriz recibieron 315.000 me gusta en poco tiempo, se realizaron cerca de 3.000 comentarios, como brillas como siempre, reina y eres tan hermosa.